Muy buenas tardes señor Payón, ¿cómo está? Gracias, muy amable, gracias por atendernos, más bien para comentar esta decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional en torno al caso de Alberto Fujimori, ha solicitado a nuestro país, al Perú, que se abstenga de poner en marcha esta liberación que finalmente había sido decidida por el TC. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, reconocer el trabajo que mi colega Carlos Rivera ha hecho y hace con respecto a las víctimas de barrios altos en La Cantuta, yo solamente quisiera hacerle una pequeña precisión, no es que la Corte Interamericana ha evitado un bochorno internacional del Tribunal Constitucional, sino que la Corte Interamericana ha corregido una aberración jurídica hecha por el Tribunal Constitucional en este tipo de casos. Entonces, y la Corte Interamericana en la resolución no indica o solicita, sino es una orden que el Estado debe cumplir. Yo creo que acá, intentando complementar lo que dijo el doctor Carlos Rivera en la conversación anterior, quisiera destacar tres puntos. En primer lugar, que la Corte Interamericana aceptó los expedientes y los informes enviados por la defensa del señor Fujimori para decidir sobre esta solicitud de medida provisional. Y creo que esto es importante de destacar, de que para asegurar el debido proceso y una imparcialidad, es necesario contar con todos los instrumentos. Entonces, eso es algo muy bueno y se debe reconocer en la labor de la Corte Interamericana. Un segundo factor es que, dado que no hubo audiencia o no hubo, no hubo una, una, el Estado no objetó la solicitud de medidas provisionales, de hecho, la Corte no da la medida provisional, sino que la transforma y la convierte en un orden, en una supervisión de cumplimiento de sentencia. Y es por eso que en su tercer punto resolutivo, la Corte le pide al Estado enviar información al 13 de mayo. Es decir, el proceso no ha terminado de cumplir con las reparaciones y los deberes del Estado frente a los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Bueno, es importante ese último punto que usted menciona. ¿Y qué conlleva esto? ¿Qué es lo que encierra este tercer punto que usted ha mencionado, por favor? Este tercer punto lleva a que, si bien el caso como tal, la situación del indulto ordenado por la resolución del Tribunal Constitucional de marzo ha cesado, el Estado tiene obligaciones pendientes en materia de cumplir con las víctimas y evitar que de aquí a dos años, de aquí a tres años, volvamos a estar en esta misma situación. Entonces, algo que es muy interesante son los párrafos 40 y 41, Jorge, de la resolución. Bueno, en la página, en el párrafo 40, lo que la Corte menciona es que el Tribunal Constitucional no cumplió en hacer el control de convencionalidad, es decir, analizar el habeas corpus frente a las obligaciones internacionales de derechos humanos y la resolución de mayo de 2018. No frente a una sentencia, sino frente a su propia resolución de mayo de 2018. Y en el párrafo 41, si bien la Corte lo dice de una forma más educada, pero básicamente dice que la sentencia del Tribunal Constitucional es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es un lenguaje muy duro y muy directo que debería llevar a reflexión dentro del Tribunal Constitucional sobre cómo cumplir y ser el garante de la Constitución. Efectivamente. Justo esos párrafos los comentábamos con el doctor Rivera, porque la Corte menciona y hace, digamos, un pequeño listado de las omisiones, vamos a decirlo así, que finalmente se dieron por parte de los miembros del Tribunal Constitucional que decidieron declarar fundado este habeas corpus. ¿Qué mensaje se da a la comunidad internacional esta situación que involucra a nuestro Tribunal Constitucional, al Perú y a nuestra historia reciente? ¿No? Recuerdo escuchar durante la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el representante de la Comisión Interamericana señalaba pues que esto era un claro desacato y que definitiva da un mensaje de impunidad a la región. Pues esto era una... yo creo que en la primera parte, con respecto a la primera parte de su pregunta, yo creo que yo veo este tema de algo positivo, en la cual ha habido una respuesta oportuna de los organismos internacionales de derechos humanos y ha habido una respuesta positiva a su vez por parte del Ejecutivo en responder y comprometerse a cumplir con sus obligaciones internacionales. En estos últimos meses todos sabemos que el derecho internacional ha sido puesto en prueba en todos los ámbitos, frente a la invasión de Ucrania, frente a situaciones en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia. Entonces estas situaciones... exactamente, entonces estas situaciones son sumamente positivas de la importancia del derecho internacional cuando una entidad del Estado no cumple o no quiere hacer cumplir sus obligaciones y su mandato constitucional. Y en segundo lugar, creo que lo que hace la Corte Interamericana es fortalecer estas medidas de supervisión de cumplimiento de sentencias. Jorge, el Perú tiene aproximadamente 100 decisiones de la Corte Interamericana, muchas con deudas pendientes por parte del Estado. Entonces, ¿cuál es la lección que podríamos tener acá? Y es que utilizar este ejemplo de esta decisión del caso Fujimori y que el Estado tenga un compromiso serio de hacer cumplir las decisiones de la Corte Interamericana. Entonces, de ahí es el mensaje y de ahí es donde podríamos ver una lección aprendida que vaya mucho más allá del caso de una persona en concreto. ¿Y cómo, digamos, explicarle, no sé si es el término adecuado, explicar a aquellas personas que están a favor de la liberación de Fujimori, aduciendo, bueno, incluyendo su familia y su defensa, obviamente, aduciendo que el señor ya tiene una avanzada edad y que tiene una serie de afecciones en la salud, ¿no? Porque, básicamente, ese es el argumento, ¿no? El señor Fujimori ya tiene 83 años, tiene dolencias, va constantemente a sus revisiones médicas, en fin, todos lo sabemos, y que ya, según este argumento, merece irse a su casa y pasar sus últimos días con los suyos. ¿Cómo se le explica a estas personas que defienden este argumento que, digamos, hay un concepto que de pronto puede estar por encima y que tiene que ver con los derechos humanos en general, ¿no? Porque es, de repente, es un poco complicado para las familias, sobre todo, supongo yo, pero también para aquellas personas que, bueno, defienden que Fujimori regrese a su casa. Yo le agradezco mucho el punto que usted ha mencionado, Jorge, porque entiendo la posición y un Estado de derecho no es vengativo. Un Estado de derecho no es punitivista. Entonces, si el señor Fujimori y su familia consideran que cumplen con los criterios para solicitar un nuevo indulto humanitario, en una buena, y aplique. Y que este sea revisado y que es por las autoridades competentes y en el cumplimiento objetivo de la ley. Los derechos humanos no quieren ver a las personas morir en la cárcel, o por lo menos esa no es la noción de derechos humanos que nosotros desde la Universidad de Ottawa trabajamos. Los derechos humanos son para todas y para todos. Entonces, este es el mensaje que se le podría dar y que toda persona tiene el derecho a que sus casos y situaciones sean analizados. Y si amerita un indulto, que así sea. Lo que no se permite es la manipulación política y también la manipulación de los abogados del señor Fujimori. Los abogados del señor Fujimori sabían que este iba a ser el resultado final y aún así lo expusieron a este tipo de situaciones. Entonces, hay preguntas sobre cuál es la función de los derechos humanos en hora buena. Pero también debemos ver cuáles son las estrategias que utiliza la defensa jurídica del señor Fujimori que lo expone y que lo debilita. Entonces, si estamos preocupados por una persona y su avanzado estado de salud y dedicada salud, esos son elementos que también la familia y su defensa jurídica deben responder. Muy bien. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muy amable. A usted, muchas gracias. Un abrazo. Salvador Herencia Carrasco, director de la Clínica de Derechos Humanos y Centro...